hay un ejemplo nada más que pasó me ganas que ya voy a hacer dos años de estar aquí aquí hay bovite para los 15 de ella bueno 17 ya cumplido casi todo eso pero y ahorita Declarame la ciudad, no? Ya pasaron los tiempos Ya pasaron los tiempos Sugar, es tu momento Yo quería que me enamorara Nando Ya sabes Sugar Sugar, a quien de las dos le vas a decir suegra? Las dos Las dos La con suegra La con suegra La con suegra A ella le gusta Sugar Hay que haberme dijo la mexicana Me estaba diciendo la Romer De que cuando crezca Me voy a acabar con Sugar Si le gusta Chubas Yo voy a tapar la boca Joder los tomates Joder Tendría valor de ser Yerno de la mexicana Si Joder Joder Usted es un caballero ¿Dónde me iba? Ah, ya la me la negó Ya la me la negó Está incluyendo a Nando y a Chepe y la regaste No tiene ni Dice que me va a ser abuela de 3D y se di un solo Sugar Trilli se la va a clavar Papi, a voltee a la gana Le llenó Más noche viejo Más noche amamos allá Por ahí, hay una mesa Qui en Chua R точita Toca el Chubas Ayer mi mamá tiene chubas Ah, disfrutando. ¿Por qué? No le diga a ella. Ella es el de tu hombre. ¿Qué dijo? Es una visa tan bonita, tan maravillosa. Vista, no viste, Aguarute. Es una visa tan bonita. No, no, ya te habla la mona atrás. Hasta que ahora se llega del niño. Gracias, mi señor. Tiene pollito el pelo. Dame, dame, dame. Como dijo, el médico viene bien despierto, así que... Ahí ves vos y lo seguís buscando. Sí, mira, lo sacó a uno. Ah, si vos sabés. 3 de la mañana. Ah, no, 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 no. No, papi, levándese, no le prestan atención. No, pero él no sabe qué decir. He venido para ver esta hermosa visa. ¿Cuál visa? Dale, ayúdale. Escucha, por favor. Es que dale. Aprende, a ver. ¿Quién? No, no, es que estaba hablando la mona ya. Pasó, pero no tiene más que ver. No, vale, dale otra oportunidad. No, la cuchis sabe, la cuchis sabe. Ya me vienen los romanticismos. Decir lo que sale de tu corazón. Nada. Nada. ¿Qué ustedes estamos haciendo la autoestima? Aunque yo lo tengo por bajo. Yo hablo así, siento. Yo soy un besito bonito, algo lindo. Y a bichas de la mía le llevan a este coje. Qué oso. Ay, es que no vio la... Vaya, papi, agácheme. Ahorita la estribilla. No, 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 no. Vaya, vaya, vaya. Oye, yo no tengo nada de conquistadoras. Vaya, vaya, vaya. Mary, quisiera que te puedas trabajar conmigo allá, cuidarlo, disfrutar, pasarla bien, robarte un besito. Dame, déjalo, hombre. Con tu mamá. ¿Cuál es la dos? La primera, la segunda. ¿Qué va a robar, papi? No sé, si tú quisieras eso. ¿Cuáles son? ¿Te voy a decir algo? ¿Qué valio a mí? Conformate mejor con la Jenny. Sí. ¿Cómo te va? Jenny. Después se le vuelve a ocurrir decir que venga un pinche cumpleaños, este idiota, oye. ¿Y el pastel? Jenny. Jenny. Puedo tener altas probabilidades de que Chugar se quede con vos, vejate. Es que va a un fracasado para el amor. Por un hombre que no vale la pena, como este. Dame, mamá. ¿Cómo le vas a añadir? ¿Cómo le vas a añadir un besito en un solo? No, le dijo robarle un besito. ¿Robarle? Pero le pide permiso para robarle un besito, vas a creer. Pero lo que le tienes que decir es que si le da la oportunidad de conocerse primero. Ahí va, puso. Es que le sirvió la ida al México. Oiga, de conocerte primero. Y él con la Jenny es el primer que en la terraza se conocieron bien, creo yo. Ya, estamos en primera vista. Yo necesito ir al México para ir despierto, sí, para cuentearme cuente el bicho. Lo que prende, ¿qué voy a hacer? Primer, campa. Hasta el gordo melo con todo el ruido de la niña, ¿te acuerdas? Vamos, vamos, peleando. Voy a decir una o dos palabras, a la Nayeli vamos a ver. Dale, dale. Será que es mojada esta llave, pero la cascada. Nayelita hermosa. Arriba tiene los ojos. Linda. Le voy a quitar la otra mano también, mire. Pero muy, pero muy lindo. Las dos manos agarrales, no, no. La otra. Las dos agarrales, así, así. Un somillo, por Dios. Si habló, me si habló. No se puede que haga. Si habló, es que le habló como no. No le dije nada, mire. Las palabras que salen de ahí son potentes. ¿Cómo es que no te va a dominar? Es la mejor, es la que salió por ahí. No, ni me voy a expresarme, mi me voy a decir. La mía, la mía ni me voy a decir. Vos me quitas la mano, mamá. La mía ni me voy. No llevo ese límite, yo. Y ella grita, vos ni me voy. No, 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 no. Hija, la 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 la. No, 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 no. De veras. Frank, ¿cómo haces para contear la picha? De veras. Hey, Franklin. Franklin, vení aquí, aquí, tu primo dice. ¿Cómo haces vos para tener tanta mujer? pase para acá pase para acá franklin pase para acá franklin pase para acá franklin para no hay aquí la base base vaya papá demuestre cómo se la ha conquistado hagas de macho arrodillese a la luz pero después de este camarada hoy en día dale pues lo que decía corte esto dijo como le enamoraste decísela a pedro para que te está juan papá este niño apúrese pues así tiene como 5 7 y y y no había tenido mexicana hoy cuca no había entendido estas mujeres ahora sí ya sabes a quién tiene que conquistarte marica no es que y y y y y y y es que se hace es tu primo si él se arrodilla ahí y le dice las cosas a ella de repente le va a caer ahí si es de revés desgraciado me estás traicionando para que no les peguen pues hija camarón todavía no tienen nada estable cuando traíamos las cosas a esta la estabas cuenteando cuál de las dos a cuál de las dos desgraciado como amigo como amigo va a conquistar la compañía pero como amigo que tenemos el revés a la romer y va de una vez a la que va me voy a enseñar pero aprendan